Ferca confirma su ruptura con Jorge Loza. Él no está listo para muchas situaciones. Después de nueve meses juntos, Jorge Loza y María Fernanda Quirós, conocida como Ferca, han decidido terminar su relación. Loza confirmó la noticia en una entrevista con Televisa Espectáculos, donde explicó que la decisión de separarse de Quirós fue resultado de una reflexión personal, ya que sintió que no era el momento adecuado para seguir juntos. Fue en la tarde de este 16 de mayo que la actriz Fernanda Quirós rompió el silencio y, despejo de dudas al casi millón de seguidores que tiene en Instagram. La exnovia de Jorge Loza comentó que se sentía bien y tranquila porque quien ama siempre gana y el amor es así. Aunque añadió, no voy a tolerar a una persona que no se quiera a sí misma, no respete a su mujer ni a su propia madre, no dejó claro si estas palabras estaban dirigidas a Jorge. Quirós también mencionó que la verdad siempre sale a la luz, por lo que no adelantará el motivo de su ruptura. Pero pidió a los seguidores de Jorge Loza que cesen los ataques en su contra y que tampoco molesten a Loza. Agregó que, en los dos años que compartió con Loza, se queda con los buenos momentos y nunca hablará mal de él, ya que es un gran tipo, muy sensible, muy amoroso, aunque sus objetivos de vida son diferentes a los de ella. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Ferca. Muchos comentaron que desde el principio se notaba que Jorge no estaba completamente en sintonía con ella. Otros se alegraron de saber que ella estaba bien. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Fernanda, Jorge Loza no ha respondido y se espera que pronto reaccione a las palabras de su ex. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.